Presente, presento mis hermanos, segundo campeón octavo de final, firmen su diesel, diesel su film, a todo el público, a todo el micro, tranquilo, vamos con todos, la banda polibana, con la mano pa' la riva, pa' la riva, pa' la riva, pa' la riva. ¡Para ya, 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 ya! ¡Ya, ya! Primero, primero se baila, con la mano pa' la riva, pa' la riva, pa' la riva, pa' la riva. ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, tres, dos, uno! ¿Qué? ¿Qué fue? ¿Me retas en primera? Pero el karma fuiste el entero, hay peor manera. Yo enciende el fuego como si fuera una quimera, hoy día, por favor, mi corazón nacelera. Ja, 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 tu cora, tu cora, tu cora, mi corazón lo siente colo, la puta le sigo bonap, hace vital toda esa demora, paz contra la mole, contra la bala demoledora. No hay la bala demoledora, me dijeron, todo llega a tu tiempo, creo que es el día y es la hora. No hay una máquina demoledora, tú sigues buscando a tu búsqueda como toda la exploradora. Trá, 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 tranquilo y lento En la cita secciona violento Si es que solo me consenso Hay una búsqueda, pero búscala de adentro Búscala de adentro, no aprecio la vida Lo cierto es que yo tengo un alto suicida Es que no entiendo de la suerte No aprecio la vida Porque me enamores de la muerte No te enamores de la muerte Como Héctor Lamoto, ya esperando el día de la suerte No puedes tocar la puerta o toques tu mente La vida se suicida, mejor vete para el puente Vete para el puente, es lo que estás hablando Pero dicen bien acá y siempre está ganando A la gente anda impresionando Es cierto la voz porque el cantante le gana cantando El cantante no gana cantando El rapero gana vapeando, más no llorando Los huevos tú tienes que ponerlos, no cortarlos Más nunca venderlos Tiempo Vamos para arriba, para Diesel y Fir Vamos por nuestro aplauso, vamos, vamos, vamos Ok, jurados, aquí pasa a cuarta de final Ustedes dicen, díselo, Fir, Fir lo dice Dale cuenta de 3, 2, 1 Se la lleva Fir Tiempo